El titular de ANSES, Diego Bossio y el Ministro de Educación, Alberto Sileoni, presentaron un informe realizado por seis universidades nacionales acerca de la influencia positiva de la Asignación Universal en la Educación. Hay nuevas instituciones del 2003 a la fecha. Este gobierno, primero Néstor Kirchner y después nuestra Presidenta, inició un camino de crecimiento y de inclusión social. Empezamos con los abuelos, con el plan de inclusión jubilatoria, 2.500.000 nuevos jubilados, un régimen de seguridad social que se ha fortalecido de manera significativa y la Asignación Universal, que para nosotros es una institución, como decía Alberto Sileoni, el Ministro, no va en marcha atrás en este sentido. Hay un proceso de profundización, hay un proceso que ha crecido las transferencias de recursos de estos sectores, está la condicionalidad del colegio y la salud y se viene cumpliendo. Hay un proceso en donde, evidentemente, no solo el relato de la familia, sino el relato de las universidades, los investigadores y los propios organismos públicos forman una nueva institución que, bueno, todos los años va a ir madurándose, que forman parte de lo que significa la Argentina. Hoy somos el país con mayor nivel de protección social en América Latina y eso hay que preservarlo y hay que cuidarlo con un modelo que apunte en este sentido. Bueno, una investigación cualitativa, 1.200 entrevistas, 28 localidades del país, 8 provincias, participación de 6 universidades y se indagó las percepciones, los consumos, las prácticas educativas, mayor afluencia de los papás a la escuela, 130.000 chicos incorporados por la Asignación Universal, que no es un fruto de esta investigación, pero lo que sí es fruto de esta investigación es advertir que aquellos que ya estaban en la escuela tienen una presencia en la escuela mucho mayor, menos ausentismo. ¡Gracias!